¿Eh? Mira, pues, es que recuerden ustedes que ¿Cómo se llama esto? Eh... Que a ustedes les dan 10 megas, ¿verdad? Sí. Ustedes dicen, eh... Ah, la grava. Ay, se me fue ahí. Uf, qué mal. Hoy sí. Eh... Sí, hice mal las letras. Es que lo hice con el mouse. Es que ahora ya tengo mouse, pero creo que es más fácil con el touch. Entonces, ustedes no entienden... Ustedes no entienden que estos son bits. Megabits de navegación. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las descargas no están en bits. Están en bytes. Porque no se toman no se toman como bits, sino se toman como bytes. Y el byte tiene 8 bits. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están descargando, cuando ustedes están descargando, tienen que dividir su velocidad de descarga dentro de 8. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven y miden a qué velocidad están descargando, normalmente es a 1.25. ¿Sí? Pero no son megabits. Son bytes. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, ah, me están robando. No, hombre. Hay que saber de esto. Porque si no, puede entrar uno en esa duda. Entonces, por eso es que ustedes dicen, ah, tengo 10 de descarga, pero me está descargando a 1.25. No, no les está descargando a 1.25. Sí les está descargando a 1.25, pero bytes. No bits. En fin. Yo sé eso, la diferencia entre los bits y los bytes. ¿En símbolos cuáles? ¿Cómo en símbolo? Sí, la simbología. Así como en los megas y los milis. La M mayúscula es de megas y la M mayúscula es de milis. Ambos son B, digamos. Ajá. Ahí sí. Normalmente este creo que viene así. ¿Ya? Entonces, si hay... A ver, profe, voy a descargar algo. O ligero, a ver qué símbolo tiene. Por ejemplo, por ejemplo, Henry. Henry tiene también 15, ¿verdad? Sí, profe, anteriormente teníamos 20, pero... Por eso. Imagínese, si usted tenía 20 dividido 8, ¿cuánto será? Como 2.5, ¿verdad? Entonces, usted sí podría descargar a 2.5. ¿Ya? Pero no es que le estén robando. A mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho que de repente escucho a la Mara decir, ah, es que yo tengo 10 megas y está descargando a uno punto y algo y yo me quedo así como que sí, es que así es. los 10 megabits que le están ofreciendo de descarga es en navegación y es en bits, pero a la hora de descargarlo, descarga bits, descarga bytes. Entonces, por eso se divide y por eso se ven esas velocidades. No les están robando, chicos. No es así. Entonces, igual, imagínense ustedes en otros lugares, por ejemplo, ya tienen 100 megas. 100 dividido 8, entonces ya estamos hablando de 12, más o menos 12 o 13 megabits, megabytes. ¿Verdad? Entonces, ya 100 en su compu ya pueden ver ustedes, pero aún así, si el que tiene 100 dirá, ¿por qué está descargando a 10? A 12. Pero es por eso, chicos. Definitivamente es por eso que la descarga ustedes la ven de otra forma. Niños, no se preocupen, no les están robando. Sí está funcionando bien. Ahora, si está, si ustedes tienen 10 y está descargando a 8, entonces sí hay algún tipo de problema. ¿Me entienden? A 0.8. Pero si está entre 1.10 y 1.20 está relativamente relativamente bien. Muchachos. Ok. Chicos, tenemos que continuar. Hoy sí tenemos que dejar lista la fuente. miren, yo esperaría que no hayan avanzado nada ahorita en su descanso. Y se los digo ¿por qué? Porque estar sentado en una compu es tedioso. ¿Ya? Y bueno, en el caso de Henry, pues, tuvo que ayudar a su papá. En mi caso, yo tuve que estudiar y hacer otras cosas. No descansé lo que hubiera querido, pero realmente la idea era de agarrar esa semana y tratar la manera de no hacer mayor cosa. Porque, créanme, de verdad, se estresa uno estar aquí en la computadora se estresa uno. Pues, ojalá hayan descansado, chicos. ¿Verdad? Yo solo descansé un día a la vez. ¿Sí? Y vamos más o menos por ahí. Creo que fue el lunes o martes, creo yo, y el... Sí, bro. Yo el lunes también. Y el sábado. Bueno, ni el sábado porque tenía clases, pero, esa fe es mi clase. Verdad, pero tengo que verla ahora en línea todo por no estar en la clase. Pero, yo espero que hayan descansado, chicos. Entonces, ahorita, ahorita, yo esperaría también que ya tengan sus materiales. O sea que, si hayan comprado su placa, ya sea agujerada o virgen, como ustedes la fueran a hacer, que tuvieran su marcador, su ácido y que, pues, si no han hecho el dibujo, lo hicieran también. Acordemos, a la hora del dibujo, el dibujo está normal, ¿ya? Pero para que quede bien en la placa, le doy, en la hoja, le doy vuelta, lo remarco y ya así al revés es como lo dibujo en la placa. Lo dibujo con el marcador, traten la manera de rellenar bien las líneas, de hacer bien las cositas ahí y, eh, hay que meterlo al ácido. Acuérdense que el ácido no es puro, ¿verdad? El ácido es una su palanganita con un poquito de agua, ¿verdad? Con un poquito de agua y comienzan y hay que hacerle sus ojitos y después empezar a soldar. Y ya que funcione soldado, pues, viene la parte que a veces no gusta, al menos a mí no me gusta, meterlo en la cajita, ponerle las, ¿cómo se llama esto? Los conectores, en el caso de Cristian que le va a poner el, ¿cómo se llama esto? El voltímetro, no multímetro, sino el voltímetro, ¿verdad? Y ponerlo así bonito y ya que quede en una cajita con su, eh, ¿cómo se llama esto? Con su potenciómetro, el potenciómetro, recuérdense que tiene que salir bien, tiene que estar salida la parte y tuve yo que haber en la electrónica o si no lo he hecho, pues lo hago esta semana, comprarle la perita, no una periota, ¿verdad? La perita chiquita para podérselo poner y que ya me quede ahí para poderle subir y bajar y que no se vea que es un potenciómetro, ¿sí? Ok, jóvenes, entonces, empecemos ahí y el que no ha terminado en protobor, recuerden que me tiene que enseñar en protobor que está funcionando su fuente. A Henry Cristian ya lo, ya me lo enseñaron. Henry creo que había conectado mal algo y solo llegaba hasta 12 y algo, no, hasta 10. no, era el potenciómetro, profe, nada más. Creo que el nuevo le disminuyó y creo que ya pudo variar más. Aumentaba a 2 voltios. Ok, chicos, entrémosle entonces. O sea, que usted se adelantó a la hora de esta semana ¿qué pasó? Sí, profe, hice la placa. Solo búsquele lugares al potenciómetro o al switch este para apagar y encender. Que no se vea, ¿verdad? Voy a buscar. También para el, ¿cómo se le llama este? Transformador. Sí, profe. El transformador. Creo que voy a hacer una grava. Con Durapanel quizá lo haga. Recuérdese que si va, bueno, el transformador tal vez atorniarlo o pegarlo para que no se esté moviendo, ¿verdad? Atorniado, tal vez. Atorniado, pegado, para que no se mueva ahí. Cuidado. Está bien.